¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al capítulo 7 Vamos a continuar con el último día de Villa Crepúsculo Día 7 Bueno Lo último que tenemos que hacer es ir a A la vieja mansión otra vez Por segunda vez Vaya Ahí visita Axel Mira lo que se ha llegado Yo he dado estas ordenes malas para destruirte Si no te refueres de volver conmigo Nosotros Los amigos ¿Verdad? Claro Claro Pero no me voy a convertir en la noche Por... Espera un segundo ¿Te recuerdas ahora? Y... Sí ¡Gracias! Pero... Ya sabes... Tengo que asegurarse y todo Así que... Eh... ¿Cuál es el nombre de nuestro boss? Oh... No me crees esto Vale Vale, o sea que esto se desenlaza en un combate ¿Contra Axel o contra los incorpor... Ah no, vale Sí, contra los incorporios Muy bien Pues venga A saco A por ellos, chicos La habilidad libre la verdad es que es cojonuda Porque así se puede saber la vida que le queda Y las que tienen los enemigos Porque... Es que si no... Hasta que un enemigo muera, pues... Hostias, hostias, hostias Este es chungo, este es chungo Este es chungo porque cuando está... Está metido bajo tierra el cabrón Vamos, bichejo Vale, ahora Te pillé Vale Ahora, a ver ¿Qué pasa? Roxas A la mansión El tiempo ha llegado Los han dejado solos, tío Encima aquí Axel está... Está como piedra Como parado El tiempo se ha detenido por completo Misterio Bueno A la vieja mansión Vamos allá La roxa La roxa Que yo sé Están longas Vidas Bien Veo como es Vale, nivel 3 Muy bien Fuerza y pH máximos aumentados Hostias Quieto, parado Incorporio, cabrón Vale Muertos todos Muy bien Veamos No sé si tenemos habilidades nuevas Para mirar Creo que no Porque apenas tenemos nivel Con el nivel 3 Pues solamente están estas habilidades Luego ya, pues... Como ya lo dije Se aprenden más Vale, así que Por ahora Concentrémonos en llegar al destino A la vieja mansión Por aquí no es Para empezar Media vuelta No, media vuelta no A ver, se puede ir por aquí También Joder Putos incorporios Tío, venga ya Quieto, quieto Joder Menos mal Que nos dejan vida Casi todos los enemigos Que derrotamos Nos dejan vida Porque si no Será un caos esto Nos matarían Vamos Enseguidita Tío, venga ya Hostias Maldito bicho Otra vez Joder Vamos Vamos Roxas Bien Es que aquí En modo maestro Se mantienen Los combates Super en tensión Porque de un par de golpes Nos matan Un maestro Luego ya La cosa Bueno, se puede hacer más fácil Con más nivel Y con más habilidades Sobre todo Con la utilísima magia cura Vale Bien Pues venga Sigamos Joder Es que vaya hostias Mete Tío Vale Ya nada Ve Y Y Y Y Y Y Y Y Y Bien Lo que me gusta de este juego realmente es que cuando nos matan empezamos en el mismo sitio donde hemos empezado la pantalla Por así decirlo, ¿no? En lugar de cargar como es habitual en un RPG si nos matan Que no me sale la palabra Pues esto ha cambiado, ¿no? Y es algo muy bueno sin duda Porque imaginaros que avanzamos mucho en un lugar y nos matan y tengamos que empezar desde el principio Ante el último punto de guardado, si ya es un coñazo Vale, ¿qué coño haces tío, Roxas? Joder Ábrete, Sésamo No me llamas y luego me despegue Ouais, me llamas... Vale,学es a la canción De nada más Y ya está bajando Y ya está Acordale Vale, pues mientras ese humano misterioso se encarga de esos incorpóreos, vamos a investigar toda la mansión, chicos. Anda, hostias, un dos patas. Cofrecitos de la suerte. Ahí va, quita el medio, tío. Cofrecitos de la suerte. Vale, bueno, a ver, aquí hay un detalle, chicos, si queréis subir nivel, esta es una buena forma de hacerlo, porque podemos, bueno, derrotar infinitamente a los incorpóreos y, digamos, salimos y entramos otra vez, ¿vale? No sé si había que avanzar dos zonas, me parece, dos pantallas para que todas las... Joder, vaya golpes, tío. Para que todos los enemigos que hemos matado, pues reaparezcan, ¿vale? De esa forma, pues, vamos a alcanzar nivel, y más en este modo, que es más que necesario llevar un nivel más elevado del habitual, ¿no? Pero, en fin. Mientras la cosa vaya bien, pues, tampoco hace falta que... Que aumentemos mucho el nivel, las estadísticas y demás. Porque entonces esto no tendría retos, sinceramente. Esto que es una maqueta, nada. Vale, pues, vamos a pasar por las habitaciones estas. No te escondas, tío, ¿por qué te escondes? Joder. Hostia, hostia, puta espada. Venga la mierda. Despejado, vale. Vale. Un pañuelo. A ver, ¿qué es esto? Una defensa, defensa más uno. Muy bien. Muy bien. Hoy va. Hoy va. Venga. Gracias. 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 I've been running away from the question I really want to ask. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore. You are. Nominate. There's no knowledge that has the power to change your fate. Even if it doesn't, I want to know. tengo el derecho de saber un nobito no tiene el derecho de saber ni tiene el derecho de ser pero que es un nobito? Diz, estamos fuera de tiempo demasiados nobitos Roxas, nobitos como nosotros solo una mitad de una persona no desaparecerás estarás whole no, 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 no desaparecerás no, no desaparecerás no, no desaparecerás no, no desaparecerás Roxas nos reuniraremos de nuevo luego nos vamos discutir sobre todo yo no sé que es usted y usted no sé exactamente que es yo pero nos reuniraremos de nuevo algún día pronto Pero qué paranoia es esta Vaya rayada, tío La Naminé esta es como un topo, hostia puta Bueno, bocetos de Naminé Un boceto de que dejó la tía esta Vale, los dibujos parecen tener un profundo significado Más cosas, un mapa de la vieja mansión Bueno Pues la historia va avanzando poco a poco, chicos, parece Con el tema de Roxas Bueno, pues salgamos de aquí porque no hay nada más que hacer Vamos al otro extremo De la mansión esta Y cómo no, jodiendo la vida a los putos incorpóreos Venga ya, tío Bueno, mientras subo a nivel me da igual Joder Os odio, qué cabrones sois Oye Ya Vaya, bonito misterio De una firma Sacamos un lado Un lado secreto, joder Es bueno, tío, pues nada Otra poción Agh 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 Gracias por ver el video 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 Así que sí, vamos a guardar y vamos a seguir Chicos, antes de acabar este día Que ya queda poco Muy bien, a por ellos ¡Nivel 5! ¡Yeah! Muy bien Vamos, no os escondáis Vamos, 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 vamos Venga No, no os escondáis, cabrones Vale No, 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 no Pues sí, dos Ahora sí, chicos Comienza lo verdaderamente divertido La primera batalla contra el jefe este Contra Axel Esto ya es un combate como Dios manda Se supone que es el primer jefe duro del juego Así que a por él, vamos a ver Vamos, Roxas Venga, venga, vamos, vamos Es que me encanta, me encanta Venga, toma, toma Vamos Brutal, madre mía que paliza Brutal, brutal Hostias Vale, quieto, quieto, quieto Joder Vale, poción, poción, poción Toma, que pillé Anda a la mierda Muy bien Si os ha parecido divertido, chicos Esto no ha hecho más que empezar No ha hecho más que empezar Así que imaginaros cómo serían las siguientes partes A partir de aquí ya es cuando comienza lo bueno Vale, bueno Nos ha aumentado la vida máxima Supuestamente esto es el Como parte del bonus Ya vimos que aparte de niveles Independiente de cada personaje Pues también hay nivel de bonus Venga a la parte de la mala Y van a destruirte Y van a destruirte No hay nadie me No hay nadie me No hay nadie me Axel Venga, circulando Muy bien Genial A ver, nos ha dejado aquí un agujero astral ¿Esto qué es? Un agujero que nos lleva a otra dimensión Observar Conduce a algún sitio Pero el poder de la oscuridad Impide la entrada Vale No se puede hacer nada Pues salgamos Donald ¿Goofy? ¿Goofy? Y falta uno Falta un huevo kinder de estos ¿Qué misterio? ¿Dónde estará el que falta? ¿Dónde estará, chicos? Vamos a ir Vamos a avanzar por aquí Ajá Ahí está Al final La clave es la que se ha elegido. ¿Quién estás hablando? ¿Me o Sora? A la mitad de Sora, por supuesto. Tú resides en la oscuridad. Lo que necesito es alguien que pueda mover al reloj de la luz y destruir la Organización 13. ¿Por qué? ¿Quién eres? Yo soy un servidor del mundo. Y si soy un servidor, entonces deberías considerarte a ti mismo un herramienta. ¿Eso... ¿Eso debería ser una broma? Porque no estoy rígando. Me disculpen. Esto es solo una projección de datos. ¡No! ¡Es inútil, Roxas! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mi corazón pertenece a mí! ¡Suscríbete! ¡Nuestro querido Sora! Parece que mi vacación de verano está terminada. ¡Suscríbete! 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 Bueno, supuestamente ya el prólogo, que es por así decirlo, por lo que hemos avanzado durante estos seis capítulos, pues se termina, ¿vale? Ahora empieza directamente el juego, pues, con más seriedad, ¿vale? Por así decirlo, un rofeo, vale Muy bien Sora ¿Quién es ahí? ¡Sara! ¡Sora! A ver, porque tengo curiosidad como es la voz de Sora en inglés en esta entrega, nunca la he escuchado, la verdad Goofy Hmm, eso fue algo malo You mean, we were asleep? I guess we must have been, or I don't think we'd be so drowsy When do you think we went to sleep? Um, let's see, we defeated Ansem Yep Restored peace to the world Found Kairi Oh, yeah, and then we went to look for Riku I think that's right so far Hey, what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence Thank, nominate Hmm, I wonder who that is La bruja Tengo que decir que la voz de Sora me ha sorprendido bastante, chicos Me ha sorprendido porque incluso me parece como más mayor Me da como un cierto, cierto, cierto punto de madurez, ¿no? La voz parece más mayor, Sora Hablando así Vale, bueno, pues tenemos aquí ya los tres personajes Nuestros que es que amigos Donald, Goofy y Sora Muy bien Pues, a ver, ahora en teoría tenemos habilidades que ya son independientes para todos los personajes, ¿vale? Tenemos, bueno, las que tenía Roxas Son las que pasan ahora automáticamente a Sora Y tenemos las independientes de Donald y Goofy Vale El nivel y lo demás se conserva, muy bien Todo lo que estaba con Roxas pasa automáticamente también a Sora Vale Muy bien A ver, vamos a echar un ojo a esta sección Porque es importante Aquí no os dicen todo lo que hemos ido haciendo durante todo el juego Tenemos aquí, bueno, toda la historia de los personajes Los álbumes Los tesoros Los mapas Y las relaciones entre los personajes Vale, esto va a dar mucho Pero muchísimo, muchísimo que hablar, chicos Vale, bueno, ver en este caso Porque Hablar poco Todo lo que veamos, pues, se irá incluido aquí Vale, así que Bueno Vale, los tesoros Ahora comienza la búsqueda de los tesoros en plan serio, por así decirlo Vale, ya os dije que Bueno, para conseguirlo 100% Aparte de hacer muchísimas cosas Por supuesto, pues, también hay que coger todos los cofres De todas las zonas, ¿vale? Aquí van a, van Van, ¿cómo decirlo? Van Incluidos, ¿vale? Todos los que cojamos Y los mapas, pues igual Así que, por ahora Hemos terminado con la historia de Roxas, chicos Vamos a comenzar en el siguiente capítulo Evidentemente porque esto ya va a acabar con Con Sora Muy bien, ahora puedes ver la condición de los miembros En el grupo principal Todas las habilidades y platines de Roxas Han pasado a Sora Muy bien El personaje de Sora, la verdad es que, bueno Es para mí mil veces mejor que el de El de Roxas, ¿no? Si estuviera la voz en español, pues, sería todavía mejor, pero En fin La verdad es que a mí Sora siempre me ha Me ha encantado Tanto en la primera entrega como en la segunda Así que, a ver, vamos a empezar cogiendo cofres No sé si se puede entrar otra vez en la mansión Pero Vamos a intentarlo, a ver No Hay cosas que hacer, bueno, pues nada A ver En teoría, para continuar, tenemos que ir a A coger el tren, chicos, otra vez Así que vamos a hacer una parada En el lugar de siempre para Para guardar ¿Sabes? Creo que he ido a esta ciudad ¿Qué es el tren? Hmm Sí, debería haber imaginado Es un tren E ¡Subre! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? Uh, nada. Solo preguntando qué fue aquí. Ahora lo sabes. Este es nuestro lugar. Um... ¿Qué? Estás nuevo aquí, ¿no? Soy Pence. Hey, Nú. Bien conocido. Pero tenemos cosas para hacer, así que nos vemos luego. Mi nombre es Olette. Hey, ¿estás terminado el trabajo de la semana? Los estudios independientes son la peor, ¿eh? ¿La semana? Hey, ¿dónde están tus nombres? Oh, perdón. Uh, ¿dónde es Sora? ¿Donald? Hey, soy Goofy. Hola. Sora, Donald, Goofy. Acabamos conocido a alguien que estaba buscando a ti. Se parecía en un rato. Tiene un vestido negro, así que no podía ver su rato. Pero tenía estos... grandes, rindos. ¿Dónde lo viste? En la estación. En la estación, gracias. Bueno, mejor volverías a esa asignación. Luego. Vale, venga. Hasta luego, que os cunda. Gracias. Sí. Vamos a la estación. Muy bien. A la estación todo el mundo, chicos. Pero antes, vamos a guardar y vamos a cortar aquí. Así que lo primero que haremos nada más es empezar el siguiente capítulo. Capítulo 7. Pues será ir otra vez a la estación para continuar a la siguiente misión. Así que... Lo dicho, chicos. El siguiente capítulo ya empieza lo verdaderamente divertido, ¿vale? Del juego con Sora y sus compañeros. Así que... Si os ha gustado este capítulo, puedes comentarlo. Gracias a los que me seguís. Como siempre, chicos. Un saludo para todos y todas. Y hasta la próxima. Gracias.